de la ciudad de la ciudad de Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches con la Pafa Educa Perú en su programa habitual de siete de la noche a ocho. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Víctor Júber Moscoso Torres, que ha sido director regional de educación de Medio Perú, de Lima, del Calle Aos, de Tacna, de Ayacucho, de Huancayo y de Piura, me parece. Bueno, y además, presidente de André. Muy buenas noches, distinguido doctor Moscoso. Buenas noches, estimado doctor Gregorio Mendoza. ¿Qué opina usted del triunfo del flamante presidente PPK? Bueno, indudablemente que no queda otro adjetivo que decir que bueno, a las justas, pero es un triunfo. Indudablemente por los errores de la señora Keiko, por los errores de su propia gente, de su partido, y especialmente por esas tres cosas que Keiko denunció hace dos, tres días, en la última entrevista que le ha hecho el periodismo nacional, uno, porque todos los partidos de izquierda, izquierdosos, izquierda, todos comunistas, no comunistas, socialistas, no sé, que le tienen antipatía al fujimorismo, le han hecho un carga montón, y de eso ha aprovechado el partido de PPK, entonces todos los partidos se le han subido pues a tratar de que no llegue la señora Keiko a gobernar, hay miedos, y es peor, le han sacado cosas inauditas, como el narcoestado, que todos no vamos a... Así no es, pues, la política cabe todo, pero ese insulto, ese agravio, es decir, hay que mentir, hay que destrozar al enemigo para el objetivo político. La ciencia política es una ciencia, es un arte, no es una pelea callejera, no es una mentira, hay que verlo como ciencia la política, entonces acá se han valido de cualquier ardil para echarle barro a la candidatura de Keiko, entonces esto es uno, todos los partidos se han subido, especialmente los izquierdófilos, los extremistas se han subido, no quieren que la señora Keiko le tienen miedo, pánico, o es el recuerdo de su papá. Segundo, es verdad que los intereses de las grandes empresas transnacionales hegemónicas, que les importa un bledo el Perú, en lo que ellos solamente piensan es lucro, ganancia, porque esa es la razón de ser de la empresa, el lucro, la ganancia, no estamos contra el lucro ni contra la ganancia, pero una ganancia regulada, no desmidida, entonces los grandes intereses de la empresa transnacional no pueden coordinar, es más fácil hablar con que PPK, porque PPK entiende ese lenguaje, entiende ese lenguaje y a la señora Keiko, pues le han hecho un pan, le han hecho una panada. Y tercero, es obvio pues que los medios de comunicación en nuestra patria, que pertenecen a dos, a una familia, dos, tres grupos económicos, hacen lo que quieren con el Perú. Se unió República, Comercio y todos los pasquines que están alrededor de estos dos periódicos y destrozaron la candidatura de Keiko. ¿Por qué no quieren que Keiko llegue al poder? Debe haber interés, porque ellos manejan al Perú, en los medios de comunicación que denuncio, manejan el Perú, ponen, hacen lo que quieren. Entonces, repito, estas tres ideas. Todos los partidos izquierdófilos y no izquierdófilos, enfermitos y no enfermitos, no quieren que esta señora Keiko, porque seguramente les trae remembranzas del pasado, del Fujimorismo, es bueno recordar que Fujimori tuvo que ser fuerte. Yo he trabajado en el gobierno de Belabunde, estaba en Ayacucho, como usted bien ha dicho, yo sé lo que es sendero luminoso, sé lo que es el extremismo, sé lo que es el comunismo. A mí no me van a encontrarme pajaritos. Entonces, había que ponerlos en su sitio, el señor este los puso en su sitio, y estos izquierdófilos estuvieron debajo de la cama, ese sute estuvo debajo de la cama, no dijeron nada. También que hubo abusos y excesos que mataron estudiantes, es condenable, y por eso está preso. Ahora, yo no sé si será autor inmediato o no inmediato, es otra discusión, pero por esos excesos está preso, aunque esos excesos yo no sé si se han comprobado que son de él, o simplemente son de Vladimir o Montesinos, pero el señor está preso. Y la izquierda radical, pues le tiene pánico a un Fujimori o a Sijo que ponga las cosas en su sitio, y PPK ha salido ganando de esto. Por esos 40 mil votos, 30 mil votos, ha salido ganando con esa coyuntura de esas tres ideas que la han desarrollado magníficamente los asesores políticos de doña Keiko Fujimori. Bien, doctor. ¿Qué opinión le merece la gestión del actual ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí? ¿Por qué la mayoría de periodistas, en un 90% a nivel nacional, sugieren a PPK que los llame, que es el mejor ministro de oyente y que debe continuar? ¿Y por qué los políticos y los politiqueros y los opinólogos piensan lo mismo? Es que como ellos no tienen un hijo en una escuela pública, como ellos, lo de la confié, los periodistas, los ministros, los congresistas, tienen a sus hijos en colegios a uno, en Marcan, en Sofiano y otros más. Entonces, no conocen, desconocen totalmente la triste realidad de la educación, sobre todo en la sierra y en la acerva y en los centros poblados del Perú. ¿Qué opinión le merece Jaime Saavedra? Señor presidente Conapafas, para mí este señor es un embustero, es un pésimo ministro de educación, uno de los más vergonzosos y los más mediocres que yo he conocido en mis 50 años de maestro. Nunca he visto un hombre tan mentiroso. Yo sé que la gente de Chiclayo es muy amante al cuento, al engaño, que los del, yo soy del sur, soy de Arequipa, no tenemos esa facilidad de expresión y de mentira. Este señor ha venido y se ha paseado con el magisterio. Por cierto, con el apoyo de los medios de comunicación, hay que ver el presupuesto del ministerio de ecuación, cuánto de plata da a los medios de comunicación y esos medios de comunicación que acabo de denunciarlos son los que le hacen la propaganda a este señor. ¿Qué ha hecho? Ha destrozado la carrera pública magisterial. Este domingo él ha escrito un artículo en el comercio. Él dice y ha reconocido que la ley de LAPRA, la ley esta de que hay que hacer por competitivo para que los, la ley de la carrera pública magisterial, reconoce que fue muy buena la ley de LAPRA. Y todos reconocemos que fue una buena ley. Pero para eso existía la ley de Belabunde, la 24-0-29 y la ley de LAPRA. Esas dos leyes que ha hecho este gobierno las ha mandado al tacho de la basura. Y él hoy día, este domingo, ha dicho que es una muy buena ley. Y si es una buena ley, ¿para qué la mandó el tacho a la basura? ¿Qué ha descubierto con su ley de reforma? Nada, un engaño, un embuste. Me diría, pero Víctor, el ministro no ha hecho la ley, pero la hizo este gobierno de mediocres en el Congreso de la República. Este gobierno lleno de mediocres y pillos. Entonces, esta ley de reforma es un abuso, un absurdo. Ha destrozado la carrera pública magisterial. Magisterial. A los directores les han aplicado un decreto supremo 0-3 que es inconstitucional. Jamás un decreto supremo, señor Durán, modifica una ley. Eso lo sabe el chico más, el que estudia el primer año de derecho en cualquier universidad, aunque esas universidades de pacotilla que hay en Callejones y en pueblos jóvenes del Perú, donde todo es viveza, donde todo es lucro. Hasta esas universidades mediocres, que son productos de una ley dada por Fujimori, que lo puedo aclarar, también dirían eso. Un decreto supremo no puede modificar una ley. ¿Y cómo es posible que el decreto supremo 0-0-3 raya 2014 haya modificado a la ley de reforma magisterial? Y los jueces mediocres del Poder Judicial, Ministerio Público, sus fiscales, sí, le dan prebenda, dicen que sí está bien que un decreto supremo modifique una ley. Es una vergüenza. ¿De dónde han salido esos jueces mediocres? ¿Quién los ha puesto? ¿El CNM? ¿Digitado por quién? Hace rato que hay que votar al CNM donde está y poner gente de prueba, gente que tenga maestría, que tenga doctorado. Estos mediocres hablan babadas y de eso se ha valido la política de la señora Humala para poner a todos sus compadres y a todos sus aijados a gobernar el Ministerio de Educación, que es una vergüenza. Más adelante le puedo explicar todos los desastres que ha hecho este gobierno con la educación, señor Durán. Amables televidentes, tenemos que reconocer la valía del doctor Víctor Moscoso, quien es el actual presidente de la Asociación Nacional de Directores Regionales de Educación del Perú, y además él es catedrático en varias universidades públicas y privadas, solamente en doctorado en Derecho y doctorado en Educación. Amén de que tiene varios libros, varios manuales que también ha presentado oportunamente. Por eso es una voz autorizada y también pertenece a IGP, y por eso hemos propuesto al presidente PPK para que invite al doctor Carlos Malpica Faustor como Ministro de Educación y al equipo de IGP que lo intera el doctor Víctor Moscoso. Entonces, ¿qué argumentan los periodistas y los políticos para que Jaime Savera continúe? Cuando sabemos que es desastrosa la educación, he estado últimamente en la selva, donde ni siquiera hay una direta de notas, todos los colegios tienen una fotocopia de diez céntimos y los directores los venden en cinco soles a los padres de familia. No hay carpetas, no hay baños, no hay desagüe, hay silos, y de eso hay que felicitarlo al ministro porque regala mil becas, bueno, que nos propongan a nosotros como ministros y regalaremos diez mil, veinte mil becas para ser un superministro de educación. ¿Qué opina, doctor, usted con respecto, por qué los opinólogos quieren que siga Jaime Saavedra? Intereses, intereses, más intereses. Los medios de comunicación que reciben dineros del presupuesto del sector educación, que sí es verdad que ha aumentado, pero ¿a dónde va ese presupuesto? Uno, a los medios de comunicación, para levantar la imagen del sabio, del inteligente, del buen administrador, este es un ociólogo que no pasa de ser un ociólogo, no tiene la menor idea que es educación, yo le quisiera preguntar, que me diga, siquiera entiende qué cosa es educación, a mí no me va a venirme con cuentos y su chamuyo barato de todo chiclayano, porque trabajé de asesor legal de Chiclayo y quiero y respeto a ese pueblo de Chiclayo, sé que son muy hábiles, muy inteligentes con el verbo, pero en la acción nulos, pero se han valido de los medios de comunicación egresados del bausate y mesa, y esos señores le ponen un billetito encima y el blanco es negro y el negro es blanco, es una vergüenza, algún día esos medios de comunicación hay que controlarlos, hay que regularlos, en Estados Unidos hay un Washington Post y un New York Times, y cada uno es independiente, acá todos, todos giran en dirección de donde esté el billete, eso es una vergüenza, el Perú no va a poder salir del subdesarrollo con esa clase de periodismo, ese periodismo amarillo que tenemos en el país. Doctor, usted como doctor en derecho y doctor en educación me va a corregir lo que quiero afirmar a los amables televidentes, porque este es un espacio democrático que hablamos la cruda realidad de nuestra educación y no la virtual que nos malinforman, nos desinforman por los medios de comunicación que conocemos, entre comillas, los grandes medios de comunicación que desinforman e idiotizan al pueblo peruano. El ministro Jaime Saavedra usurpa, yo afirmo, no pregunto, afirmo que Jaime Saavedra usurpa las funciones de Luis Castañeda Lozio. Él como alcalde de Lima Metropolitana y como presidente regional debería manejar la educación en Lima Metropolitana, así como los 24 gobernadores regionales manejan la educación, administran la educación, este ministro usurpa la función del alcalde y Castañeda desacata la ley, la ley general de educación, y encima probablemente haya un peculado de cinco mil soles, porque él como alcalde debe ganar diez mil, sin embargo debe estar cobrando quince mil como gobernador de Lima. Por lo tanto, si es que es así, pues estaría cobrando cinco mil por cuarenta y ocho meses, son doscientos, cincuenta mil soles de peculado. Corríjanme, doctor, de una vez por todas, o si no, instruyamos al pueblo peruano. Lo que usted dice, estimado Gregorio Durán, es verdad, de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, el presidente del gobierno regional hoy día le han cambiado de nombre, esa tontera, una cosa por otra, él es el responsable de la educación, así lo dice claramente una ley, pero no se cumple como usted lo ha dicho, y si no cumple el presidente regional, la función de presidente regional, ¿por qué cobra como presidente regional? Hay que hacerle una denuncia especulada, a pesar que el lucho es mi promoción, pero está mal asesorado, él sí le tiene que cobrar solamente como gobernador regional, y no como presidente regional, los presidentes regionales tienen, manejan los sectores en cada uno, los manejará mal, pero los manejan cada uno de los ministerios en su sector. O sea, ni el ministro de educación, ni el alcalde de Lima cumplen la ley y la constitución, cada uno hace lo que quiere. Los intereses del ministerio de educación, para poner a todo el clientelaje de la esposa del presidente, usted sabe que ahí ha estado su compadre, de viceministros, ahora lo veo al compadre en el ministerio de la mujer, sus ahijados, han puesto unas artes mediocres a manejar el sector de educación y lo han reventado, lo han destruido la carrera pública y material, y este periodismo abrangente, dice, brillante, estos politólogos, ¿dónde han estudiado politología estos politólogos? Yo enseño más de 30 años ciencia política en la Villarreal, y jamás a estos los he visto en la Villarreal, menos en San Marcos, porque San Marcos es de hace pocos años su escuela de ciencia política, en la católica no lo sé, ¿de dónde son politólogos estos mediocres? Se llenan la boca que son policos, muy bien dice, opinólogos, hablan piedras, hablan barbaridades, y esos periodistas que han salido de una escalita nocturna, se ufanan de ser periodistas, no lo respeto estos mediocres, salvo honrosas excepciones, señor. Si hablamos de educación, yo solamente estoy hablando de los derechos del maestro, y si hablamos de los derechos del niño, es ya para llorar, pues, ha aumentado los índices de tuberculosos, de niños enfermos, ¿dónde? Ese desayuno que este señor le ha puesto un nombre en quechua, yo he sido director hace 50 años en el Perú, director de escuela, y yo manejaba el desayuno escolar, con los padres de familia y lo que se vivía con las papas, y les dábamos, no buscábamos otro grupo social que maneje el desayuno, éramos los profesores, el director y los padres de familia, y hemos tomado desayuno bien hecho por los padres de familia, ¿para qué tienen esa burocracia? Todos esos ahijados de la narina heredia, ¿para qué? Para cobrar, para sacar plata al Estado peruano. Oiga, entonces, que no vengan con cuentos como que ellos han creado el desayuno, esto viene creado desde el tiempo de Odría, señor. Pero el Perú, así pues, su cultura es tan mediocre que les meten dato por liebre. Entonces, si hablamos de la educación, de los profesores, si hablamos de la infraestructura es un robo, este gobierno, el otro, hay que reparar, hay que hacer, este colegio cuesta un millón, pero como van a sobrevaluarlo, ya no cuesta un millón, un millón y medio, se levantan su 20% de coima. Así no han hecho con las empresas brasileñas, ya va a destaparse la asquerosidad de los contratos con los brasileños, y tienen que ir a la cárcel de estos miserables que han robado dinero de los pobres del Perú, señor Durán. Doctor, con respecto a los colegios emblemáticos, ahí el robo no ha sido del 10, 20%, ahí han invertido, malgastado, malversado, robado, por un presupuesto de un colegio emblemático de 20, han pasado 60 millones, y o sea que se han inflado miles de millones del ministro de educación, Jaime Saavedra, con colegios emblemáticos donde hay robos emblemáticos, en lugar de esos miles de millones, darle a todos los colegios del Perú, de la Sierra y de la Selva, aunque sea 100 mil dólares a cada uno, y no miles de millones en Lima metropolitana, cuando los colegios emblemáticos no necesitaban absolutamente nada, tenían buenos patios, buena construcción noble, es más, por cambiar, por pintar, o por poner en el minuto, se han malversado realmente sumas fabulosas, y es increíble que con todo ello, y además que a los proveedores le pagan por adelantado el 100%, y los proveedores se dan el lujo de demorar dos, cuatro años, en algunos casos en provincias tampoco se termina la construcción, y ese es un mega negociado de colegios emblemáticos. Es una vergüenza, señor, hace como cinco años, seis años, se inscribió un libro a un periodista argentino radicado en Estados Unidos, que sobre cuentos chinos, y explicó cómo era la educación en Finlandia, que en un momento Finlandia era el primer país en materia de educación. Lo que han hecho estos mediocres del Ministerio de Educación es copiarse todo lo que ha dicho este periodista argentino, y todo lo que ha sucedido en Finlandia, y están repitiendo el fenómeno de Finlandia en el Perú, cuando son realidades diferentes. Esto necesita más explicación, pero es la mediocridad del Perú, han puesto a unos abogados que justifican que un decreto es más que una ley. Hay un abuso contra el Colegio de Profesores del Perú, el SUTE no digo nada porque el SUTE se ha callado en mil idiomas, y es más, yo le echo la culpa de esta ley de reforma maquisterial que ha hecho tanto daño al maestro, porque ellos debieron defender la 24-0-22, la ley de Belaún, de la ley del creador del SUTE, de Horacio Ceballos Gámez, porque ellos lo hicieron. Y la ley del APRA, ¿qué hicieron? La mandaron al tacho en la basura con el cuento que ellos presentaron un proyecto de ley. Se aprovechó el Congreso de este gobierno y sacó este desperdicio de ley que se llama reforma maquisterial, que ha propiciado que el maestro lo hayan votado de la dirección sin respetar su cargo. Con el beneplácito de los jueces de Lima y también del tribunal, otro tribunal mediocre, señor. Todos en Lima sabemos quién es como abogados. Ellos saben de lo que yo estoy hablando. ¿Cómo es posible que se hagan arrodillado y no hayan aplicado valientemente la ley y han permitido todo ese estropicio contra los maestros del Perú? Y ahora viene PPK decir, es posible que lo ponga este ministro, porque la empresa privada, algunos intereses que seguramente van a hacer los colegios, o como en el tiempo del APRA, algunos intereses. Esa vergüenza del Estadio Nacional, que en un momento costaba 50 millones, después 100 millones, es de plástico. Los plásticos tienen una duración química, señor Durán. Dentro de poco se van a comenzar a caer los plásticos que está techado el Estadio Nacional y va a ser una vergüenza. ¿Y cuánto se levantó el señor que hizo el IPD? ¿Cuántos millones se levantó para engañar al pueblo? Siempre nos han engañado. ¿Cómo es posible que en Iquitos, donde tenemos tanto verde, tanto árbol, hayan puesto pasto sintético, el gras sintético en Iquitos, que es una ciudad que hierve con 35, 40 grados, y ahí le han puesto veneno, pasto, gras sintético. Eso lo hizo el IPD de este señor, que no quiero mencionar su nombre, que hizo los plásticos del techo del Estadio Nacional con el beneplácito de Alan García. Así que, por favor, acá no sigamos hablando porque queremos tener tranquilo a la audiencia de Conapafas, mi querido señor Durán. Doctor Mocoso, así mismo en los colegios emblemáticos también han puesto gras sintético. Con respecto al SUTEP, el SUTEP no dice esta boca mía ante el Jaime Saavedra Chandubí, porque han negociado pues de rama magisterial, y de rama magisterial es un banco, igual que el banco de crédito, tiene mucho dinero, y lo que más grave, señor superintendente de la Banca y Seguros, nunca han hecho una auditoría. ¿Por qué? Por la negociación del ministro Jaime, del buen ministro Jaime Saavedra para los periodistas, para los malos periodistas, ¿no? Ese es increíble el colmo, que haya un negociado, ahí está la prebenda, y encima el ministro Jaime Saavedra, el bendito Jaime Saavedra Chandubí, que debe irse, que si continúa abremos la primera movilización contra el PPK. Es increíble porque él, de asesores, lo tiene a Patria Roja, lo tiene a Luis Muñoz, de asesor, exsecretario general de SUTEP, y lo tiene al Mocoso, a Meléndez, Yomar Meléndez, expresidente de la FEP de Patria Roja. Esos son sus asesores, doctor Moscoso. Sí, es una vergüenza, lo que usted dice de la rama magisterial, pues es una vergüenza, y la de rama abre su banco, me parece que es el Banco Continental, seguramente que le da su coima, porque acá se han institucionalmente, se han institucionalizado la coima, y esto se llega, el pobre maestro que tiene un sueldo de hambre, el peor sueldo de América Latina, tiene que irse a prestar plata de este banco continental, y que sea, le cobra unos intereses leoninos y el pobre ya no saca nada, no sé qué come, imagínense un maestro, gana mil doscientos, cuando lo botan a la calle lo botan entre cuatrocientos quince y setecientos cincuenta, esa es la pensión. Un pobre hombre con su mujer y sus hijos puede vivir con setecientos soles, pagar la luz, el agua, el teléfono, y si el pobrecito no se compró una casa de joven, tiene que vivir la punta de un cerro, y si se muere señor, no le dan un centavo, en la 24.029 de la ley de Belaunde, el maestro tenía hasta cinco sueldos y moría, era tres sueldos para la viuda, y dos sueldos para pagar el sarcófalo, los gastos funerales, hoy día no le dan un centavo señor, el maestro tiene que ir a enterrarse en una bolsa negra tóxica, y en un hueco de un cerro de Villa María del Triunfo, y ese ministro es el mejor, esta es la ley de reforma magisterial, tremendo daño que se le hecho al magisterio, y el pobre magisterio no se da cuenta, está sonso, rojo, es posible, porque con un sueldo de hambre el pobre no come bien, y está adormecido, y es tiempo señor, que nos demos cuenta, y yo le pido a PPK, que abra los ojos, ha llegado con mucha viveza a la presidencia del Perú, con mucha mentira, pero no nos va a seguir engañando señor Durán, porque yo también me voy a levantar mi institución contra, si es que a este mediocre y que le he hecho tanto daño al Perú, lo van a poner ministro de educación señor Durán, entonces ya seríamos dos instituciones que salimos a defenderlo. Me imagino que todas se unirán a esta gran movilización para no permitir ni siquiera la propuesta de Jaime Saavedra, y los que no se unan a nuestro pedido, pues, será porque son los halladeros de turno, de PPK, y el SUTE, ¿qué hace por defender a su gremio? Defiende a los 50.000 auxiliares de educación que son profesores titulados y que deben darle una oportunidad por lo menos de contrato, defiende a los profesores de 500 escuelas especiales, defiende a las maestras de 0 a 5 años, defiende a las coordinadoras que hay del PRONOI en todo el Perú, que ganan 300 soles y que encima se les demoran en pagar, defiende a los profesores del BRAE, de las zonas aledañas, de los centros poblados, o de los centros limítrofes, de los colegios limítrofes, defiende para que se les pague su bonificación adicional, ¿qué hace el SUTEP? Bien, gracias, administrando la derrama magisterial, señor Durán. Sobre esto último del que usted ha hablado sobre los que ayudan a los centros de educación inicial. Acaban de aumentarle, desde mi época, ya era director regional, hace 15, 20 años, se les aumentaba, se les pagaba 300 soles. Hoy día se les ha aumentado a 500 soles, acabo de leer el peruano, ayer anteayer, se les ha aumentado a 500 soles. Pero, oye, el salario mínimo es 750 y ahora va a ser 850. ¿Y por qué a esa pobre que se trabaja todo el día le vamos a esa... Es un salario, señor. El Estado explota al humilde trabajador, pagándole menos del salario mínimo, señor. Sobre los profesores, vea usted, señor Durán, le hablo a los auxiliares de educación. Estos señores son auxiliares de educación porque hay una ley, un decreto legislativo, el 726. El decreto legislativo para estos abogados que han salido de callejones y de estas universidades mediocres que se han creado estos últimos tiempos, el decreto legislativo es ley, señor. Así lo dice el artículo 200, inciso 4, la constitución. Entonces, si el decreto legislativo es ley y los auxiliares fueron creados por esa ley, estoy hablando de la ley que maneja la administración pública, con un decreto supremo que es menos que una ley, los han mandado nuevamente al decreto legislativo 276. Tenían dos meses de vacaciones, les han quitado un mes, señor. Ya no tienen dos, ahora van a tener un mes. Les han reducido, es decir, han hecho lo que les ha dado la gana con los pobres auxiliares de educación. Y ¿quién no se defiende? Nadie. Cuando dijera mi abuelita, nadie, nadie lo defiende, señor. Porque los pobres también no se han ilustrado, porque los pobres, mucho respeto, no tienen una asociación que los defienda. El SUTE les importa un bledo la situación. ¿Y el colegio de profesores lo defienden los auxiliares profesores? Ha hecho algo, señor, ha hecho algo, y dice una acción popular que todavía sigue en cierre, es una acción popular como asesor legal del colegio de profesores, en defensa de estos maestros injustamente sacados de la carrera pública maxterial y mandados a la 276 como si fuera un simple personal administrativo, un jardinero, un portero, un chofer, que se les respeta a los seres, pero la auxilia de educación tenía otro estatus y estaba dentro de la carrera pública maxterial. Este ministro, esta joya de ministro para los precios, es tan ignorante que con ese decreto supremo los ha choteado y los ha mandado ahí, y nadie ha protestado. Bueno, la prensa que va a protestar, si no sabe dónde están parados estos mediocres, de ninguna manera. Lo propio han hecho con los profesores intitulados, señor Durán. Es verdad que la ley anterior y esta ley decía que el maestro intitulado, que se le nombró interinamente, debe titularse, correcto. El que no se tituló después de tres años, se le puede subrogar, es bien. Pero, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿Qué ha hecho este ministro de pacotilla, este ignorante en materia legal? Ha agarrado a todos los maestros que ya tenían título, fueron nombrados intitulados hace 20 años atrás, pero en el transcurso se titularon, y a estos señores les ha, es decir, estos son ciegos, no ven su título de universidades, y los han votado como si fueran intitulados cuando ya tenían el título. Entonces hemos hecho las demandas, hemos seguido los jueces, hasta la fecha de los jueces, otros tíos, no puede si el ministro dice así, si la política, es decir, no se preocupan de lo que dice la ley, la Constitución no dice, la política educativa es así, hay que respetar la política educativa, eso es lo que dicen algunos jueces de Lima, por favor, la política es una hechura de la norma legal, lo que predomina, pero estos tarados, ¿qué van a entender entre derecho y política? Le dan más importancia a la política educativa que es producto de una norma legal de la Constitución y la ley, entonces es una discusión, ya con esos términos no se puede, ¿no? Entonces estamos llegando al Tribunal Constitucional, y ojalá que también se iluminen los tíos del Tribunal, estoy decepcionado de este Tribunal, tengo muy buenos amigos, usted sabe, usted es testigo, todo lo que hicimos para que un amigo sea miembro del Tribunal Constitucional, me acuerdo con Napafas defendió, en algo apoyé yo. Lo propusimos al doctor. Y hoy día nos dieron la espalda, ¿cómo es posible que el maestro lo cesen a los 65 años, cuando la ley dice que todos los servidores públicos cesan 70? Vamos al Tribunal Constitucional, sí puede, la política educativa dice esto, puede, que tienen que ser 65 años, y él le pregunta, ¿y por qué el vocal supremo se queda trabajando hasta los 75 años? Es que le gusta el dulce, es que le dulce, ¿qué le gusta? ¿Por qué lo votan al maestro? Lo votan a los 65, como repito, con un sueldo entre 410 y 750, para que se muera de hambre, señor, el tribunal. Otra, otra joya de este Tribunal Constitucional, y les se los digo a mis amigos y a mis paisanos que están en el Tribunal Constitucional, ¿cómo es posible que la ley de Belabunda y la ley de Lapra, las dos últimas leyes, al maestro, también ya hubo promoción automática, también la última con el APRA ya hubo promoción, el que tenía, el que valía, el que tenía títulos, era competitivo, era meritocrático, y llegaron al tercer, cuarto nivel. Este ministro los ha bajado del cuarto nivel al primer nivel. Vamos al tribunal y dicen, no, pues es así la política educativa, no sé de dónde me han sacado el cuento de la política educativa, cuando la política educativa tiene que respetar la ley y la constitución, pero estos tíos sargentos, pues no sé. Sobre todo la constitución, doctor Moscoso, porque don Alberto Boreo Tría muy claramente en su discurso dijo, las autoridades y los magistrados están totalmente equivocados porque ellos aplican el código civil, el código penal, todos los códigos que haya, pero no aplican la constitución, que es la ley de leyes, que está sobre todos los códigos. Ese es un problema muy grave. Lamentablemente, nuestro querido Perú, la mayoría de autoridades no incumplen la constitución, las leyes, las normas, las directivas, los reglamentos, y de eso continuaremos en el siguiente bloque con el doctor Moscoso, sobre todo, él nos va a hablar de los diez pecados capitales del Ministerio de Educación, y en particular del Ministro de Educación, y en especial de Jaime Saavedra, Chanduví, así como un grupo decía Keiko no, ahora nosotros diremos Jaime Saavedra no va. Hacemos una pausa y continuaremos en el segundo bloque. Batería Política, todos los martes a las nueve de la noche. Análisis del Aconquecer Político. Hola, soy Jonathan Condeso, y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Tito Borea, un maestro, un maestro al que reconocemos, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos, hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene así, y le decimos acá, Gustavo en Iquitos, vamos a venir Arequipa, Norte, porque la Casa de la Constitución, una oportunidad de tener gente joven, que asuman responsabilidades, es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual si quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, respetuosos, dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro, dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas, y estamos haciendo de nuestro país, un lugar mejor, porque tenemos las ganas y la energía, porque no dejamos de soñar, porque somos jóvenes, y actuamos, porque juntos podemos darle un giro a la política, dale un giro a la la política. Dale un giro a la política. Continuamos con nuestro programa, con la Pafa Saluca Perú, que se lleva dentro de la Casa de la Constitución, que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Queremos recomendar el manual de la Constitución del doctor Alberto Borea Odría, que está en vente en la Casa de la Constitución, y pueden llamar por teléfono a la señora Sonia al 29-68-801. Llamar al 29-68-801 y solicitar a la señora Sonia el manual de la Constitución del doctor Alberto Borea Odría. Su costo es 120 soles. Doctor, quiero agregar con respecto a, antes que olvide, con respecto a Jaime Salvedra, que ha formado su portátil. Es una denuncia formal y frontal. Ha formado su portátil, con cinco presidentes, cinco apafas, que no rinden cuenta de informes mensuales ni balances semestrales, y es su portátil que hace creer a todos de que es el mejor ministro del mundo, de Ollanta, y que debe continuar, y para ello hasta sueldo les paga y hacen grandes comelonas, y están encabezados por un inefable coordinador que tiene quinto de secundaria y gana ocho mil soles hace diez años. Eso es el destape que se debe de hacer y que no se toca en ningún medio de comunicación, como usted dice, es la ignorancia de la mayoría de periodistas que son hallayeros de Jaime Salvedra. Doctor, hay muchos temas que hablar. Por ejemplo, se me ocurre sobre el Cinease y sobre el Sunedo. Primeramente, sobre el Cinease, ¿qué opinión le merece la gestión de la doctora peregrina Morgan Lora, a quien, a los buenos si quieren separarlos? Doctor Durán, si me permite, antes de entrar a peregrina, a esa gran dama, esa gran intelectual, permítame hacer un comentario sobre el Conepafas. Y antes de eso, yo me uno a usted. Todos los colegios, todos los centros educativos, hoy día llamadas instituciones educativas públicas, deberán tener en cada colegio este manual de constitución de Boreo Dría. El dios para la democracia, el dios legal es la constitución, es ley de leyes, la ley magna. Es decir, de ahí se arma toda la democracia, ahí se arma todo el aparato legal. Después de la ley ya vienen, después de la constitución vienen las leyes, los decretos supremos, las ministeriales, ¿no? Pero si no tenemos la constitución y hoy día pues el famoso currículum de Sabera no habla de constitución, le tiene miedo hablar de la constitución, lo que antes en nuestra época hablábamos de educación cívica. Hoy día no se habla de la constitución, se debe de hablarse de la coima, de la mismo, de cuánto de comisión le doy al periodista para que el periodista me alabe, señor, o tape las inmundicias. Tiene que el director y los profesores y las apafas tener de orden una constitución. Permítanme, voy a pagar esto, me había olvidado de pagar el bien. Señor periodista, señor Durán, entonces eso en función de lo que cada centro educativo deba tener una constitución y que la pague la apafa. Segundo, sobre las apafas, hay una ley que la dio el APRA, y usted señor, yo lo conocí, usted también fue, luchó por esa ley y luego por el decreto supremo que se reglamentó en tiempo el APRA, doña Mercedes Cabanillas. Entonces, cualquiera no puede ser dirigente de APAFA, hay un procedimiento legal, administrativo, que termine en una inscripción en los registros públicos y un reconocimiento por el director del AUGEL. Pero si no se hace este procedimiento, señor, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mintiendo, cualquier sujeto es dirigente de CONAPAFAS. Y usted como presidente... No, de CONAPAFAS no. No, CONAPAFAS selecciona a los mejores dirigentes, son estos probos, y CONAPAFAS es la institución moralizadora permanentemente durante 15 años. Hemos denunciado a miles de autoridades educativas y casi a todos los ministros de educación en su momento, incluyendo al bendito ministro Chang, de ingrata recordación. Le decía, porque acabo de leer un oficio del AUGEL de Comas, en la cual dice, y me parece ahí esta señora directora de esa AUGEL, es obvio, cualquiera no es APAFA. La APAFA tiene un procedimiento administrativo como lo elige. Pero hoy día, pues, cualquiera, como usted acaba de denunciar, cualquier tipo dice, no, yo soy APAFA, y ahí esos son los que manejan, pues, la tienda electoral del ministro de Educación. Él mismo propicia gente que no representa a nadie, haga aparentar que representan a los padres de familia de los centros educativos o instituciones. Eso es delito, señor. Eso es fe pública, pero ¿quién la va a denunciar? Y con estos jueces, no, no, es manejo político, porque estos jueces ahora se han puesto político también, ya se ha olvidado el derecho. Eso respecto a las asociaciones de padres de familia. Sobre Peregrina Morgan, este gobierno se le ha querido tumbar. Doctor, permítame un segundito, ya recordé el nombre de este inefable e indeseable Magno Pedrosa. Magno Pedrosa es el coordinador del ministro Jaime Saavedra, que va de colegio en colegio, se amarra con las siete UGEL, es uno de cada UGEL, son siete, uno por UGEL, y a ellos los maneja, los manipula, y cuando hay convocatoria a padres de familia, donde debería haber escuela de padres de familia, que sí lo hace con APAFAS, y donde debería hablarse de la constitución, de la ley 28.628 de APAFAS, de la ley, del reglamento de APAFAS, de la función del CONEI, no hacen absolutamente nada. Y a esas convocatorias que hace Jaime Saavedra, vía este Magno Pedrosa, que tiene quinto secundario y gana ocho mil soles, y encima se dedica a alivar licores dentro de los colegios con los directivos de APAFAS, de su entorno, ¿no? Es increíble esa grosera manipulación, y que se gastan cuántos miles o cuántos millones se han gastado en bocaditos, en Saunches Triples, donde Magno Pedrosa los triplica, si el bocadito, si el Saunches Triples cuesta un sol cincuenta, los pasa por tres soles, si la gaseosa vale un sol, lo pasa por dos soles, y eso es miles y millones que a eso se dedica para decir que el ministro es extraordinario, excelente, y que la educación es de calidad. ¿Usted no tenía conocimiento, doctor Moscoso? Sí, sí, escuché eso, pero es el manejo político del ministro y la gente de su entorno, pues, manipulación, se engañan a las asociaciones de APAFAS, y no se cumple la ley, y no se cumple su reglamento. Si dijéramos que se cumpla la ley, realmente muchos, muchos estarían condenados por el delito de fe pública, ¿no? Y permítame otro tema importante, doctor, porque nuestros amables televidentes lo ven repetidas veces, y esto va a impactar, porque aquí sí se habla de la educación real, ¿no? El otro tema es, se compran 10 millones de textos escolares cada año, cada texto no vale ni 10 soles, 9, 8, 7 soles en Quebecor. Sin embargo, pues, el ministerio como tiene dinero bollante, mucho dinero, y sobre todo, pagan, no sé si 50 soles o más por cada libro. Entonces, ¿nos gastamos cuánto? 10 millones de textos por 50 soles, ¿cuánto es? 500 millones. Yo le sugiero hoy día a PPK, al presidente, al flamante presidente, que no lo nombre por ningún motivo a Jaime Saavedra, hay 500 mil profesores, medio ambiente profesores, para escoger a un ministro y dos viceministros. Que en lugar de todo ese gran presupuesto, se reduzca a menos de la mitad, y de ahí que todos los estudiantes tengan su libreta de notas, su cuaderno de control, su sagrada Biblia, su calendario cívico escolar, la constitución, que es la ley de leyes, y que no les falte nada, porque los directores hacen sus negocios con cada uno de estos ítems. Una fotocopia de una libreta de notas de 10 céntimos lo venden en 5 soles. Un cuaderno de control de un sol lo venden en 5 soles. Los directores venden uniformes, son mercados persas, y esto no sabe el bendito ministro de educación, y que nombra a los peores funcionarios del MINEDU, de la DREG y de las UGELES. Además, que en las UGELES ya hay paralelo, hay un gerente, que no sé si el director de UGEL gane 10 mil y el gerente gana 15 mil, y esos gerentes son los hallazgos de turno, que van a aprender, porque no saben nada de pedagogía, menos de gestión pedagógica, entonces, y encima hay un paralelismo, hay un gerente y hay un director de UGEL. Es un desorden, es un desmadre, diría yo. Doctor. Correcto. La pregunta era sobre la doctora... Peregrina Morgan. Peregrina Morgan. Lora. Tremenda maestra, fue orientadora de la reforma educativa, de la reforma seria y científica que hubo por única vez en el Perú, y hoy día está de presidenta, pero este gobierno, por motivos que desconozco, se la ha querido, hace dos, tres años se la ha querido atraer abajo. Está debilitando. La han debilitado, no le han dado un presupuesto, pero pareciera que es el interés de la universidad y del centro educativo particular. No quieren que se supervise, no quieren que se acredite. En Chile hace 20 años ya esta ley existe y cada centro educativo está acreditado y la universidad que no está acreditada no funciona. Pero que hay intereses mercantiles, no, que no se acredita. Cualquier universidad, como dirían en mi tierra, chegrosa, que en un mercado, en un callejón, falta que sobre una cuchera, sobre una, 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 como usted dice, una cuchera. Una discoteca también. O una discoteca funcione en las universidades. Esos intereses leoninos, delincuenciales, no quieren que el cine hace, controle, ni que acredite. Entonces la quieren, la han tratado, pero no han podido de, 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 de morir, porque es una ley que se ha dado y eso se necesita que se acredite el centro educativo inicial, primario, secundario, tecnológico, han dado una nueva ley. Yo no sé si le quiere hacer un comentario, pero esa nueva ley, en el fondo, en el fondo, es a favore, favorece a los dueños de los institutos particulares. Quien le habla, muchos me conocen, yo hace 20, 30 años, 30 años, fui supervisor nacional de educación. Conozco perfectamente cómo estos gallineros, había unas academias, unos gallineros en la avenida de emancipación, en unas azoteas inmundas en emancipación, y por ahí en otros callejones del centro de Lima, y hoy día son sendas universidades. Si no veamos lo que hoy día es la BINER, lo que es la tecnología tecnológica del Perú, lo que era IPAE, ITAE, IPAE, en fin, todas estas, hay una que tiene la avenida Wilson, la cuadra 18, no sé cómo se llama esa universidad. La Garcilaso, Telesub. Entonces, todas estas universidades, es su gran negocio, contratan profesores mediocres, les dan dos reales de sueldo, nadie supervisa eso, y a los chicos no les enseñan, lo desenseñan, es el hijo del obrero, el hijo que quiere sacar a su hijito profesional. No les enseñan nada, pero sí los esquilman cada mes con su pensión. Entonces, ustedes verán a estos dueños, dueños de estos, son los ricachones, los que tienen plata como cancha, había un candidato a la presidencia del Perú, el otro, el dueño del partido del alcalde, y de dónde se han sido unos pobres diablos, unos piojosos, como dirían en mi tierra, y yo diría, ¿de dónde pecado a mí? Engañando, pues, al pobre pueblo peruano, y con las normas que da el Congreso, que juega a ellos. Entonces, muchos mercaderes, muchos congresistas, lo que han hecho es legislar a favor de su universidad. Son más de 20 congresistas que son dueños, promotores o socios de dicha universidad, por eso es el interés mayor. El gobierno de Fujimori, señor, en 1997, sacó un decreto supremo, un decreto supremo, perdón, decreto legislativo, creo que es el 1021, en la cual todos los centros educativos particulares y universidades particulares estaban exonerados del impuesto a la renta del 97 al 2000, tres años, para que la ganancia no rindan cuenta, no paguen al Estado, no paguen a la SUNA, y eso vaya a la educación. Hoy en día, señor, desde hace 20 años, 19 años, esa ley no la han cambiado. Esa comisión de economía del Congreso, quisiera preguntarle, no quiero dar el nombre porque a lo mejor se desmaya, ¿cuánto de coima, cuánto de billete les han dado a esos señores de la comisión de economía del Congreso para no traerse abajo? ¿Por qué la universidad privada, por qué el colegio, el centro educativo privado no paga sus impuestos a la SUNA? Porque necesitan plata a la SUNA para que se pague al profesor, al policía, a la enfermera, al médico, para que se haga obra social, sino que esos ricachones han engordado y se han vuelto, pues, que tienen plata como cancha, y usted ha visto ese desborde de economía de ese señor, que ni quiero mencionarlo, el dueño de esa universidad, César Vallejo, al igual que la otra universidad donde estaba, pues, el que no cobra un solo sueldo, un solo de sueldo, tenía a sus empleados cobrando del Congreso. Entonces, que somos tontos, somos mediocles, somos ciegos, no nos damos cuenta, o es que el Perú está tan pobre que lo único que piensa es en comer, en comer, y no se dan cuenta lo que pasa a su alrededor. Es posible también, señores, es posible también, señores. Por eso pasa todos esos abusos con la educación peruana. Queremos una educación de calidad, que el centro educativo no sea para engordar, para enriquecerse, que sirva verdaderamente a la comunidad, que eduque bien a los hijos del pueblo. Y si va la clase media o el grupo A, B, esos colegios, que trabajen bien. No voy a negar que el colegio, que hay colegios donde van los chicos del grupo A, B, excelentes colegios, pero esos son los pocos. Hablemos donde va el grupo, la clase media, el grupo... Esos señores, que antes empezaron con una oficinita en un callejón, una aula mal hecha, y hoy día tienen tremendos centros educativos de un millón de soles. Doctor, en el MINEDU hay una oficina de planeamiento estratégico. ¿Qué planean, qué estrategia tienen si cada año la apertura del año académico es peor que la anterior? ¿Y qué opinas sobre? Hay una oficina grande también de ética, de valores, que todas las denuncias a nivel nacional que se cansan de denunciar ante la UGEL va al MINEDU, a esta oficina de ética, y ellos solamente corren traslado, devuelven a la propia UGEL. Esas son las dos grandes instituciones que ningún periodismo habla. No creo en nada de eso, señor. He sido funcionario muchos años, asesor de ministro. No, no, no creo. Yo creo en los hombres, y cuando sus políticas son buenas en función del pueblo, de servir al pueblo. Hay mucha pillería, mucho, no se ha visto nada. No hay, bueno, ¿cómo estamos en educación a nivel mundial? Que ya todos sabemos, porque el niño lee, no entiende nada, que no sabe matemática. Entonces, es más de lo que solamente le ganamos a Haití, a Haití, qué cosa es. Hasta en foto le hemos podido ganar uno a cero. Es una vergüenza cómo estamos. Es una vergüenza. Pero le ganamos al Brasil. Bueno, eso es algo extraordinario, algo que todos la levamos, pero no quiero hablar de eso, porque eso es un episodio muy simpático. Perú y Haití son los últimos en educación, y Perú y Haití son los únicos que tienen tuberculosis, doctor. Quisiéramos tocar con respecto a los colegios policiales. Hay 40 colegios de la Policía Nacional del Perú, que los comandantes y coroneles hacen lo que les viene en gana. Tienen una DIBEDU, que es como la UGEL, un antro de corrupción, y no se soluciona absolutamente nada. Me dirijo usted, coronel jefe de la DIBEDU, que está en la cuadra 15 de Brasil, en Melo Franco. Es más, también vamos a la Inspectoría General, y el inspector se hace loco, sus asesores, sus asistentes y su secretaria ni siquiera quieren contestar el teléfono, y defienden, hacen espíritu de cuerpo con los coroneles y comandantes como directores de colegios de la Policía Nacional, pero son del Estado, son públicos. Y hay otro malestar tremendo. Dicen que el 60% de los sueldos de los profesores los paga el BINEDU, y el 40% lo paga el Ministerio de Interior. O sea, el 100% está asumido por ambos, 60 y 40, los dos ministerios, Educación e Interior. Sin embargo, el demás personal, el auxiliar, el laboratorista, el bibliotecario, el que tiene biblioteca, y los profesores de computación de inglés, los paga la PAFA. No es un desorden esto total, porque la PAFA generalmente tiene dinero, ingreso en enero, febrero y marzo, podrá pagar, pues, de repente dos o tres sueldos, y después se quedan los colegios sin profesores. Esto no nos toca absolutamente ningún periodismo nacional. Y el otro problema es de los colegios católicos, probablemente también religiosos, fe y alegría. Igual, nosotros si no tenemos pelos en la lengua y nadie tiene patente de corzo, entonces ahí no le cae ni la UG, ni la DRE, ni el MINEDU, ni Indecopi. Tanto lo de la Policía Nacional y los colegios parroquiales, es decir, hacen lo que quieren, son una isla en el Perú. El ministro, ¿no le corresponde supervisar a estos colegios? Sí, le corresponde. Es más, antes de dar el presupuesto que hay que asignar a algunas instituciones públicas, tienen que pedirle una información, tiene que haber un decreto supremo, tiene que haber una autorización. Hay una serie de anécdotas, pero acá en el Perú, pues, es lamentablemente el que tiene poder político, va, usa el poder político, y cuando usted me habla de la Policía, señor, yo quiero decirle que eso está podrido. Ojalá que PPK vaya a ser, pues, una reorganización total de la Policía. Yo como abogado litigante, pues veo cómo están algunas comisarías, la coima está a la orden del día. No voy a poner nombres de ciertas comisarías del centro de Lima, ¿no? Pero todo el mundo sabemos que si van, arreglan, y si no arreglan, le ponen coca, le ponen droga, entonces la coima, hay gente que hay que sacar de la Policía, hay que limpiar la Policía, hay que dejar a la gente buena de la Policía, y a esos coimeros, esos trapeños, hay que votarlos, hay que tener mano dura, y no que tembleque, hay que tener carácter, y hay que ser honesto. Mientras no se haga eso, se irá la Policía podrida, señor, y usted ve y sufre todas las inclemencias de lo podrido que están, cómo manejan esos centros educativos de la Policía. Segundo, no solamente la Policía, señor Durán, es el Ministerio de, el Ministerio Público, esos fiscales, por favor, los fiscales que no saben, saben un poquito de derecho penal, no saben civil, no saben familia, menos administrativos, y ahí están, es decir, depende lo del dinero que juegue, la coima que des para que ellos sopilen a favor y en su famoso dictamen. ¿Y qué hace OTMA o DITMA y el Consejo Nacional de la Magistratura, doctor? Es una vergüenza, señor. Es el Consejo Nacional de la Magistratura, el CNE, lo que se llame. ¿Quién lo preside? Es un señor que se ha dedicado toda su vida a hacer cursos de capacitación. ¿Quieres graduarte de abogado? Ven acá a mi instituto y pagas tantos miles y te graduo de abogado. Se dio cuenta que era un gran negocio. Titular abogados, especialmente la Garcilaso de la Vega, hoy día a dar a capacita a jueces y fiscales. Y ese señor es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y los que están ahí, pues, son unos payasos. ¿Qué hace médico? ¿Qué hace un enfermero ahí? Por favor, mi abuelo decía zapatero a tus zapatos. ¿Qué vas a sembrar papas si no sabes cómo son las papas o cómo vas a cosechar el maíz? ¿Qué hacen eso? No, es la dádiva, es la coima. Entonces, esos han nombrado a estos jueces y a estos fiscales, muchos de ellos mediocres, muchos de ellos debieran estar en su casa y otros en la cárcel y dejarlos buenos. Entonces, hay que limpiar el CND. Si no limpiamos el CND, no se va a limpiar el Ministerio Público, ni menos la Policía. Y los jueces que hay que tocarlos, esos no son hijitos de Dios. Se sabe quiénes son coimeros, se sabe cuánto vale una resolución. Pero para eso se necesita mano dura, mano firme. Yo no lo veo que PPK es. A PPK le parece que le va a importar solamente hacer un billete grande, dice hacer grandes proyectos por el Perú, y él va a contestar lo que ya viene contestando. Ah, no, 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 no. El problema de la inmoralidad, la injusticia, eso lo ve la Policía, el Fiscal y el Poder Judicial. Y ahí yo no me meto. Yo voy a meterme a ver si por ahí puedo regalar un poquito más de gas a mis compadritos, voy a hacer mis negocios de los 10 grandes proyectos nacionales que están paralizados, señor. Bueno, si PPK no se deja ayudar, saldrán las masas a las movilizaciones cada uno con su gremio. Quiero recordar antes de finalizar, de que está nombrando del Banco Central de Reserva nuevamente a Velarde. Velarde tiene muchos años en el Banco Central de Reserva. Velarde gana 40.000 soles de sueldo transgrediendo la ley y la Constitución. Nadie debe ganar más de 15.600 más que el sueldo del Presidente de la República. Velarde, en el Banco Central de Reserva hay un hipotismo al 60%. Eso no sabe PPK, eso no sabe el periodismo. Y con respecto a la Contraloría, una opinión modesta. ¿Por qué eligen a este Contralor que tiene 25 años trabajando en la Contraloría? ¿No se han dado cuenta? Si la Contraloría ha hecho una pésima gestión durante siete años, con Curi a la cabeza, y este era su segundo, él era cómplice de Curi. Por lo tanto, es un pésimo Contralor el que han elegido últimamente. Además, soy suspicaz, no se pregunta por qué mil trabajadores firman un memorial en favor del actual, del designado Contralor, porque son de la mafia, de la Argolla. ¿Qué cosa hace la Contraloría? Audita, controla a alguien, no controla a nadie. Entonces, son dos opiniones muy importantes con respecto al Banco Central de Reserva y a la Contraloría General de la República. Doctor, no sé si usted de repente no sería de acuerdo con mi apreciación. No, sí, es verdad y tiene toda la razón, señor Durán. La ley, la 29, 28, 29, 0, 24, pero la ley de remuneración de los altos funcionarios, que se dio a los finales del gobierno de Toledo, decía que nadie puede ganar más de 10 unidades de referencia del sector público, es decir, 15 mil 600 soles. El presidente ganaba 16 mil soles, 10 de esas eran 26 mil soles, y los otros, los que estaban en segundo nivel, los congresistas, los ministros, los presidentes de los organismos constitucionalmente autónomos, debieran ganar 15 mil 600. Pero hoy día es un chiste, los congresistas ganan 30 mil, es decir, se han puesto su sueldo contra la ley. Los ministros 30 mil. Los ministros 30 mil, el vocal supremo 30 mil. Cuando hay una ley expresa que no pueden ganar más de 15 mil 600 soles. Este gobierno sacó un decreto supremo, después un decreto legislativo diciendo que los sabios, pues sí pueden ganar 30, 40, 50 mil soles. Correcto. Pero no, pues esa ley que sacó específica, eran para los talentosos, para aquellos que vienen, dice, de las Europas y de las universidades particulares de Estados Unidos, que son unos sabios, a trabajar en la administración pública. Pero hoy día todos los congresistas, los come pollio y no come pollio, ganan 30 mil. Todos los vocales supremos, 30 mil. Los ministros, 30 mil. Ese es una, ese es delito, señor. El Contralor, 40 mil, el Banco Central de Reservo. El no puede ganar, ese es un delito, pero ¿quién dice? No, no pasa nada en el Perú, pues. Como ya le hemos ganado al Brasil 1 a 0, aunque sea con la mano, nadie dice nada. Es una vergüenza. ¿Quién va a hacer eso? Tendríamos que llamarlo, no sé si ya creo que murió ese señor, el artista mexicano, que salvaró al Perú. Bien, doctor. Agradecemos su participación del doctor Víctor Moscoso Torres y lo tendremos en otra invitación para que nos hable de los 10 pecados capitales de Jaime Saavedra. Debo, para terminar el programa de hoy día, informar a los televidentes que Conapas ha presentado una información real de la educación real, no de la virtual, al presidente PPK. Ojalá nos escuche, nos llame para hacerle conocer con mayor detalle toda esta gran problemática. La educación en el Perú es pésima, no es mala, es pésima, sobre todo en la sierra y en la selva y en los centros poblados. De eso usted, presidente PPK, no tiene conocimiento, porque la mayoría de autoridades, de congresistas, de ministros y de empresarios de la CONFIEP, nunca han estudiado sus hijos en un colegio público. Ellos están en el Marga, en el Sofiano, en otros colegios de A1, de élite, por eso no saben la cruda realidad de nuestra educación. Amales televidentes, le agradecemos por hoy día con las papas de Duca Perú, continuaremos el día de mañana de siete a ocho. Muy buenas noches. ¡Gracias!